El Ministerio de Asuntos Sociales ya prepara una nueva licitación del Programa de Viajes del Imserso para la temporada 2023-2024. Esta noticia ha sido recibida por la patronal hotelera valenciana, Josbeck, con satisfacción, ya que con este anuncio se deja de prorrogar el programa existente. La patronal hotelera valenciana, Josbeck, ha mostrado este jueves su satisfacción por el anuncio del Ministerio de Asuntos Sociales de preparar una nueva licitación del Programa de Viajes del Imserso para la próxima temporada 2023-2024, anunciada este jueves, y no prorrogar el ya existente. La verdad que es una gran noticia porque la situación actual imposibilitaba la prórroga del programa ante la intercultumbre en cuanto a la licitación, costes, etc. Por lo tanto, es una gran noticia. Esperamos que ahora el Ministerio tenga celeridad a la hora de plantear el nuevo pego de condiciones y nos ponemos, como siempre, a disposición del Ministerio para colaborar y aportar todas nuestras reivindicaciones e ideas para hacer el programa más sostenible posible. Desde Josbeck se han puesto a disposición del Ministerio para colaborar y aportar sus ideas a estos nuevos pliegos que pretenden potenciar el empleo en las zonas turísticas españolas y acabar así con la desestacionalización. ¿Han vuelto los viajes del Imserso? Pues no he hecho ninguno con el Imserso, fíjese. ¿Por qué? Pues porque no sé, no he tenido oportunidad. Ah, pues muy bien, porque así la gente sale y puede conocer distintos pueblos, distintas ciudades, distintos museos y de todo, está muy bien. Estupendo, para la gente que le apetezca salir, encantadas. ¿Has utilizado alguna letra de un viaje del Imserso? Todavía no, pero espero utilizarlo. Ya tengo edad para utilizarlos. Pues igual sí me apuntaría, si no son muy caros, porque ahora no está el momento para muchos gastos. Pues se lo he solicitado, cuando llegó el momento no pudimos ir en la fecha y entonces lo que hacemos es que el Corte Inglés tiene ofertas para mayores y lo acoplamos a la necesidad. La patronal pedirá al Ministerio un programa de vacaciones que sea sostenible para poder beneficiar así a todas las partes, modernizando así algunos aspectos técnicos y actualizando los parámetros económicos a los costes actuales. Se estima que se inviertan unos 300 millones de euros para la próxima temporada, cifra que se incrementa en un 14% respecto al contrato anterior, consiguiendo ampliar las plazas hasta las 900.000.